Patos, no es posible La espada No, la espada no estaba desapareciendo O sea, la agarraba el Elite Bueno, la agarraba el puñetas del inquietidor O sea, ya vimos que Que hay que quitarle la espada En cuanto se pueda Para que pueda usar otras armas Ese güey El plan entonces es Sacar un rifle de batalla Y dárselo al inquietidor En cuanto podamos Para que nada más pueda agarrar Rifle de batalla O Carabina Pero ya vimos Cañón Brut Para intimidación Farmear granadas Está sencillo este nivel Si ya pasamos Grave Mine Y pasamos Verde Reconciliación Podemos pasar lo que caigan Vamos La madre cruza La madre Cuatro meses el Muiyan Ojo Se agradecen Esos cuatro meses Seguidos Que onda Con Polix Humilde Comandas Todo chido De este lado Es más Que les iba a decir Tenía que ver con Con esto Del no disparar Ah Simón De que ya Voy a empezar A subir madres A TikTok Pero no sé Tengo ahí Dos ideas Y no me decido Gente Y van a votar Ustedes Ahorita No sé Que les gustaría O sea Al chile No soy de subir Cosas de mi stream A otras redes Tal vez lo empiezo A hacer a Facebook Pero si No soy de De subir resumenes De stream Ni clips de stream A otras redes Ojo Espera 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 La neta Este A Facebook A la página Si quiero subir Clips de stream Que Halo es El 3 Pero lo que Quiero armar Para No se la peguen Los huevos Este Paticto Paticto Quería armar Algo Completamente Distinto A lo que hago En los streams O sea A la verga Pues como TikTok Se supone Entre comillas Muchas Muchas Comillas Aparte De Es en serio Que los francoteros Van a andar Muy locos Oye 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 Cada vez me arrepienta por no traer esa granada de frecuentación para el futuro. Me están dando ganas de prender los Pidgeys Checkpoints personalizados, no mames. ¡Vamos! 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 ¿Ya? ¿Lista? ¡Ojo! A eso le llamo suerte, ¡no mames! ¡Qué buen pedo! ¡No chinguen! ¡El RNG God, wey! ¡El chile sí, wey! ¡Chingas a tu madre, wey! ¡Eso es humilde! ¡Sí, para que puedan escucharme sin ningún problema, vato! ¡Con todo respeto! ¡Yo la pagaré con mi propia huevo! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡Para el bruta, huevo! ¡Puro stream de calidad aquí, no mames! ¡Ay, lo verga! ¡Cree que mi checkpoint está un poquito más decente, eh! ¡Te los prometo! ¡Oh, no! ¡He's here! ¡We're evil! ¡Long as we're only counting today! ¡Helo 23! ¡What's your ETA? ¡No! ¡No! ¡Eminent sergeant! ¡Lons come cover! ¡Gotta clear path! ¡Roger that, Hopus! ¡Friendly gunship! ¡Coming in hot! ¡No problem! ¡Friendly gunship! Lo que dice el Alca A la verga Lo que dice Alca, perdón Lo que dice el Shaggy, güey, ley mal ¿Cuál va a ser el próximo extensible? No sé, oye Ese es el Inquisidor o es Johnson A huevo, lento, tres sin disparar ¿Sí o no, raza? ¡Ah, ese es el Inquisidor! Inquisidor, gran amigo Let's go Literal cuando hay hambre Sí, sí, sí Así como Cuando digan, no mames Mis bracitos están como los del Breaker Ahí, haremos extendible otra vez Por cierto Ya huevo, podía hacer esto Todo el tiempo Eso era lo que se escuchaba, güey Se la estaban arremando ¿Sí, sí? ¡Fuga! Pasamos del primer nivel Sin un solo inconveniente, güey Todo de acuerdo al plan Ojalá me dieran Ojalá me dieran Un arma Puteada, güey Sin balas Todas las armas En este juego Están cargadas ¡Fuga guardia en la hangar Real short-handed, chief! ¡Chief! ¡Good! ¡This channel is secure! ¡My fireteams are spread thin! ¡We can't hold out forever! ¡I need that hangar cleared for evac asap! ¡Me fight as much! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ¿qué pedo? A la verga, pensamos igual de esto, güey, y yo Ese pendejo también lanzó su escudito Güey, ¿qué pedo? ¿Qué onda, Fabri? Ese pendejo me pudo matar, ¿eh? Ahora sí, vámonos A ver si ahora sí me das un punto de control No mames, casi recargo, pinche juego Si va a ir echado, no sé, no he checado si ya, ¿qué tal le fue? Se supone que ya le debieron haber dado sus resultados, a ver No mames, raza, oficialmente el tex se tiene que hacer una limpia, ¿qué pedo? Ah, sí, cierto Se me olvidó buscar granadas de plasma en el cuarto anterior ¿Qué pedo con el shadow, anda? No mames Tex, tex, tex Buenas vibras a donde quiera que estés Vibra alto, vibra alto, amigo No mames Ya no me abrieron Ya me quedé sin granadas, güey No seas mamón, Pedro ¿Por qué, güey? No digas mamadas, Fabri ¿Cómo va a ser una run normal, güey? Ahí tenías de plasma Pero pues ya traigo O sea, yo que Güey, pues no sirvió de ni verga, gente Que le pusiera su escudito a este pendejo Parece que es imposible ¿Tiro cuadros ahí? A la verga O sea, técnicamente no es imposible Porque puedo usar la cobertura desplegable Para atravesar esa pared ¿Verdad? Es que no mames Ninguno de... A la verga Espera, espera Espera, espera Los marines pueden Los marines pueden, güey Ocks Los marines pueden, güey O qué Desbaron En Las conformez Todos El marines Ah, huevo Ya les despejé El pinche campo de visión La línea de tiro, perdón Ah, huevo Ya quedó otro Me siento como en la feria, güey Cuando te dan el pinche rifle para tirar Figuritas, güey Así, güey, uff, ya cae otro Ya cae otro Ya cae otro No mames, estos dos güeyes son los MVPs Vámonos, ya va a caer otro ¡Ojo! ¡Ojo! Espera Lo logramos, chicos No Lo logramos A la verga Si es así, si sale Esta granada es la mágica Ojito ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fugía! ¡Este vato! Esto está en cuarto No sé cómo le voy a hacer No, no es cierto No creo que sea tan difícil El resto de niveles Vaya mamadas No, no, no No, no, no Ok. ¿Qué mamadas no? ¿Qué mamadotas? ¿Qué onda? Sí, el día nada más sale de Jaivalandia y viene a disfrutar la vida, güey. Mírenlo. Puede ser libre como no lo es allá, en una tierra llena de prejuicios. Aquí no digan, aquí puede ser libre, güey. Andamos muy deconstruidos. ¡Ah, la verga es donde! ¡Oh, esa está bien vergas, esa rima! Bueno, ni siquiera rima esa barra, güey. Sí, le voy a apartear al Digan. Sí, pero no con las botas. No voy a llevar botas a Six Flags, güey. Es pedir la muerte, güey. Voy a terminar con los pinches pies bien callosos, güey. ¡Ojo con el Ki Goka! Ya, no andamos sobre reaccionando, güey, pero... ¿Cómo no? Muchas gracias por la sub, compa King Goka. Se agradece. Sacando la Prime. ¡A la verga! De que me asalten en el camión. ¡No, mames, digan! Ahorita, ¿en dónde te andas quedando, güey? Me retiro, sale, compa Alex Humilde. Te agradece que se haya pasado por aquí un rato. ¡Ah, no mames, pinche, digan! ¡Eh, el Colofox al pinche insecto! ¡Pero cómo le hiciste! Si no tienes pinches que disparar, ¿por qué no tienes balas? Porque soy la verga, güey. Por eso, güey. ¿Por qué? ¿Qué preguntas? Soy un chingón. Con eso es más que suficiente para contestar tu pregunta pendeja. ¡Aunos! Sí, güey. ¿No? A la verga, ¿a quién preguntó eso? Va a ver, güey. Va a ver pendejos preguntando, güey. Como un pendejo que dijo que estaba disparando con la roca de empezar, güey. Nada más porque yo traía la roca, güey. Y es así como de... A ver, mijito, estás pendejo. Mejor quédete el hocico y aprende, güey. ¡No mames, raza! Así me... Me prendo cuando dicen pendejadas, güey. ¡No mames! Nos vemos al rato. Dale, scrappy y... Nada más no salgas en Six Flags con que... ¡No! No puedo comer porque, pues... Porque, pues, no. Ya. Tengo vida de mujer mamada. ¡Mamén, vatos! Yo tenía un compa que sí, este... Se tomaba muy en serio eso de ir al gym. Y le decíamos, vamos por alas. Y decía, no, güey. Tu cuerpo es un templo. Lo tienes que cuidar. Y es que... ¡Ah, no mames! Después dejó... ¡Te metes coca, güey! ¡Ah, es cierto, güey! Pero luego sí se maman, güey. No, güey. Yo trago lo que... ¡Ah! Nada más no, güey. Sí, nada más no, güey. Se mete proteína. Se mete proteína, güey. Y se inyectaba. No sé qué tanta mamada, güey. Está bien, güey. Tu pinche templo... Artificial, güey. Dale. Del alba no vas a... ¡No, mame! Del alba, dice esas madres. Alba, patrón. Patrón, no me diga... No, no, no. Una hamburguesa en el Six Flags. Esas son más caras de las que se come el monstruo, güey. Así se las pongo. Mañana sí vamos a ir de a ricos, güey. Comer en el Six Flags. Solo los de T es muy clara pueden hacerlo, güey. Alba es Chico Fit. Pero hay chicos Fits y chicos Fits extremistas, güey. A la verga. Chale, ya le iba a lograr. Los de Polanco, don Hombre. A ver, patos. Ayer, ayer me acordé. ¿A quién de ustedes les gustan las pinches tortas de flan? Y no sé si eso está en albur, pero pues sin albur, güey. No mames, güey. De flan, efectivamente. De flan. Esta madre va con flan, Simón. Un flan de esos, este... De leche. Sí, sí. Qué raro. No, mames. A ver, hijos de su puta madre. Si no lo han probado, no le hagan el feo, güey. Al chile, güey. Finalmente, una buena conexión. La verdad ha excavado un artefacto de forerunner. Tienes que asumir que es el arte. Se puso a la ciudad de Bois, chico. La gente reza. No, mames. Son como el monstruo que dice... No, no me gusta el pito y no lo quiero ni probar. Así, güey. No es cierto, güey. Como las tortas de plátano. Pues sí. O sea... Tomas el ingrediente... Y lo pones dentro de... Dentro de la hueá y ya. Espera. Voy a ocupar las granadas de fragmentación también. Es que neta, ¿cómo no les gusta? O sea, no han probado la torta de flan, gente. Y ya están echándole mierda, güey. No quiere probar el PP, güey. ¡Muame, güey! ¿Cómo no? Y aquí es donde se viene un checkpoint infinito. Pónganate. ¡No mames! Nada más que me den este checkpoint. Delegación culera en la que te quedas, güey. Ah, es cierto, güey. Está decente, güey. ¡Ah, huevo! Ahí quedó. Así se termina esta misión, güey. Aquí todo es puro pescado y marescos. ¡No mames, güey! Dios, la torta de lechera. Esa también está buena, güey. ¡Ay, güey! No, neta. Un tortita de flan, güey. O sea, yo me acuerdo cuando le conté a un compa de Monterrey. ¡Uf, hace mucho tiempo, vatos! Hace como... 10, 11 años. Dije, no, me chingué una torta de tamal. Y el güey le explotó el cerebro. O sea, el vato... Yo tenía como 15 y él había de tener como 14. O sea, no nos llevábamos. ¡Puta madre, güey! ¿Cómo le voy a hacer contra los Ghost? Por fin te encuentro. Saludos. No sé cómo le voy a hacer en esta parte, la neta. Lo único que se me ocurre es darle esta arma a un aliade. A ver si el aliade tira paro. Alguien que se vea bien deconstruido. Le voy a dar esta arma a un aliade. ¡Oh, mames! ¡Oh, mames! ¡Estas armas no duelen! ¡A la verga! ¡A la verga! A huevo, ya soltaron el checkpoint. ¿Por qué no manchen? Ya me harté de que no den checkpoint, güey. ¡Bien trabajo! Voy a ir con el Warhawk en esta ocasión. ¿Y ese puto Ghost de dónde salió? ¿Qué pedo? ¡Modo Shadu activado! ¡No mames, güey! Es que al chile lo dije así, güey. Y ya cuando lo procesé fue así de puta madre. Eso le va a alterar la cola a más de una persona. Pero no como les gustaría, gente. Ya ven que en esta sociedad... ...les gusta funar al débil, güey. ¡A la verga! ¡Vaya! ¡A la verga! ¡Vamos a ir, señor! Dame un checkpoint No seas pendejo, juego No mames, yo quería la granada Que explotó este pendejo Pasado, no, no, no No, pues ni pedo ¿Por qué no simplemente dejas que el Warhawk mate todo? ¿En dónde? Aquí nada más es esperar Bien inútil, el marín Si se maman los marín, ¿no? Ah, huevo Sálvense, sálvense, perro Sálvense A huevo No mames, güey El marín más capacitado Imagínate que estas son las mejores tropas de la UNSC, güey No mames No mames, pendejo ¿Quién es este güey aquí enfrente? Dale Ah, la verga, güey Che, vato Como pendejos, güey A ver No liberó su cartilla, güey Por eso no le pagan para la libertad Ups No era así, güey Son lo mejor que ha dado el pinche presupuesto del país, güey Imagínate A huevo ¿Sabes por qué pasa eso? Estás brincándote a algún trigger Asegúrate de bajar bien las escaleras cuando vayas a ir por él A la verga Necesito un... Regenerador o algo No hay un regenerador en este cuarto Creí que habría un regenerador por aquí No hay un regenerador La ngày Ya co y no Te carta No hay un vuelo Si Si No he Si No your No distribución No le Verga, güey. O sea, necesito un chingo de granadas de picos. Las de plasma si se le pegan a la luz. Ok. Vamos a ver qué pedo. Ok, le podría disparar a varias. ¡Ah, ahí quedó! Listo. Y ahora... Hay que regresar para que cuente, porque me faltó un punto de carga. Es que al brincarme a ese punto no aparecen los enemigos y por eso lo puedo destruir. Ahora simplemente regreso y listo. Porque si hubiera activado ese punto, hubieran aparecido los enemigos. ¿Qué haría? Le diría a Anumame, es pinche simple. Y me da un vergazo y me manda directo con el Noble 6, güey. Me manda a la cueva del Noble 6, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se mamaron destruyendo las bobinas, esos pinches flots, ¿eh? Ahí está. Efectivamente. Efectivamente. ¿Cuál es esa espada, güey? ¿Qué pedo? ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡No siguen! ¡No, mamen! ¡Lo logré! ¡A la verga! Acomodé la caja sin pinches dispararle. ¡No, mamen! ¡No, mamen! La energía de la espada es munición. Pues es energía, ¿no? Pero pues no disparas nada, güey. Mira, si no lanza un proyectil es que no dispara, güey. Por lo que el martillo sí cuenta, ¿no? El martillo solo da un putazo muy potente, güey. Y ya, güey. ¡Puede la apuesta, güey! ¡O no había apuesta! Según yo, creo que hizo una apuesta de que disparaba. Pero, ¿valió pito que...? Pero disparé en algún punto. ¿Hay alguien de ahí? Pues es RGA, chinga. Mi Dreadnought no puede acceder. Hasta ahora se está involucrado. ¡Viene la guerra en la guerra! ¡Viene la guerra en la nueva guerra! ¡Rájate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a llevar el Gauss. Espera. Ellos sí manejan, ¿verdad? Ah, sí manejan. A huevo. Aquí veamos si podemos hacer eso. Se me antojó en unos ganas de no depender. Hombre, ojalá ve. A huevo, güey. Sí sirvió, ¿eh? Aquí sí saben, ¿sí? Sí, sí, ya vi. O sea, aquí nada más dejo que mi equipo haga todo. ¡Ah, la verga! ¡Sí! ¿Qué tal? Sí, te doy. Un francotirador. ¡Oh, la verga! ¡No me se fue! ¡Oye, compi! Dale, 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 dale. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, sin miedo! ¡Con ganas! ¡Cierro! Patos, creo que vamos a estar mucho rato aquí metidos. ¡No hay otra arma verde! ¡Ah, este man necesita conductor! ¡No hay otra arma verde! ¡No hay otra arma verde! ¡Oh, el del cañón es este, güey, de aquí. ¡Ahí está! ¡Oh, es ya mataron a los hunters, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, espera, 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 espera! ¡Ocupo esta granada! ¡Oh! ¡Hasta que lo voy a seguir! ¡No sé, un buen rato todavía! ¡Ah, la verga! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esquiva, esquiva! ¡Ah, la verga! ¡No mamen, cómo esquiva eso! ¡Me mamé, eh! ¡Eh, estoy tratando de disparar aquí! ¡Eh, estoy tratando de disparar aquí! ¡Eso es ahorita en la visión! ¡Gracias, hábiles! ¡Voy a salir un rato! ¡Dale, dale! ¡Con cuidado, güey! ¿Qué me dijeron ahí de la película y de la UNSC? ¡Qué pedo! ¡Ah, la verga! ¡No mamen, raza! Están bien pendejos los marines a veces, eh. A ver. ¡Qué clickbaitazo! Pues, ¿qué te digo, güey? No lo digo yo. Son las reglas. Por eso en el título le voy a poner casi sin disparar. Terminé Halo 3 disparando solo tres balas. Así va a ser. ¡Ah, que la verga! ¡Wey, qué pedo! ¡Wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Qué pedo! ¡Al fin! ¡No mames, güey! ¡Pedo! Es imposible treparte al escorpio, no mames! Manejar un escorpio, ¿por qué no puede ser tan difícil. O sea, no se ha encontrado una manera en solitario, no sé si en cooperativo igual, no ya, pero el chiste, o sea, específicamente de... de hacer la parte de Guilty Spark sin disparar la Guilty Spark. ¡Mames, qué pedo! ¡Bien inútil el escorpión! ¡Ah, huevo! ¡No mames, no tenía checkpoint! ¡Pincho juego mal hecho! ¡No mames, no tenía checkpoint! ¡No mames, no tenía checkpoint! ¿Puedo cambiar de escorpión? Así como de hacer los que se suban a ese de allá que está menos jodido. A ver. ¿Listos? Vamos a ver si funciona. A ver, ¿qué pedo? Voy a ver si logro cambiar de lugar a los... a los aliados. ¡No mames, están bien pendejos, eh! ¡Papá, ya tengo dos! ¡Trépate, compa! ¡No mames! ¡Trépate, compa! ¡Oh, huevo! Y ese güey... ¡Eso es todo, chingada! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah, que la verga! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Este es el Ultimate Scorpion, gente. Este es el Scorpion más letal que hay, gente. Según yo, tiene más DPS que como si fueran Rockets. No estoy seguro. ¡Oh, la verga! ¡No, sí andamos muy letales, eh! ¡Mira! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah, ese disparo rebotó! ¡Ah, la verga, güey! ¡Mira, también le di a ese güey! ¿Y eso qué hace ese güey? ¡Usa la torreta, güey! ¡Ah! ¡¿Qué es lo que pasó?! Y también tenemos Una motito brut ¡Ojo! Muy humilde, vato La neta está bien chido darle cañones a los marines Y según yo Este Scorpion lo vamos a tener después ¿Verdad? ¡No mames, Scorpion! ¡Tú no cabes ahí, güey! ¡A la verga! ¿Qué pedo con este pendejo? A ver ¡No mames! ¿Qué pasó de pendejo, no? ¿No? No mames, ya no quepo, gente Ahí está ¡No mames, Scorpion! que no entiendo a todos luego no saca el turbo el chopper no sé a ver si no destruyen mi chopper el chopper está vivo y los choppers enemigos no me arrepiento por andar de abogador ahí ya vi las balas a la verga ahí está el checkpoint ¡jua! ¡tú bombex! ¡ay huevo! ahí está ese es el punto de carga que se paba ese punto de carga todo se va al carajo ¿qué pedo? ahora sí ya ahí está ahí está ah ¿Saben qué hice? Gastar todas mis granadas a los pendejos Eso hice Ah, huevo que sí Hola, jovados Bueno, aquí me dan granadas de plaz Eso es bueno Tanto la torreta sentinela Como el cañón brusir Necesito hacer esto rápido Necesito hacer esto rápido ¿Qué onda, huevos? Este güey no trae granadas Ay, no mames Qué pendejo, ¿no? Intentando sobrevivir sin escudos ¡Ah! ¡ Reed! ¡Vamos! tämä uneve ¡Suscríbete! 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 el señor imposible no 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 ¡Qué pedo! ¡Let's go! Eso fue el arca sin disparar, ¿eh? O sea, por un minuto, gente Por un minuto, no mames ¡Qué pedo! A ver Ahora sí se viene lo chido Vamos a ver cómo nos va ¡Vamos! ¡No mames, espera! El cañón brut No se nos olvide ¡El micro! Terrible el micro Vatos, necesito comprar un micro nuevo Les prometo que lo voy a comprar No, no sé si este mes es el que sigue Pero sí ya quiero comprar un micro nuevo Ah, la verga Eso estuvo cerca Ya aparece el caco Y el dylan Con pruebas Ah, es que sí me O sea, sí sé que micro Me quería comprar Pero se agotó, vatos Y al chile No me gusta el diseño En blanco de ese micro Entonces Me estoy esperando a que A que saquen más stock del micro Que quiero La neta ¿Por qué? Porque este Después de cierto tiempo Ya empieza a fallar O sea, se empieza a escuchar raro No sé si sea cosa del OBS Pero pues Desconectando y conectándolo Otra vez Ya empieza a funcionar Pero sí ya quiero Armar un micro nuevo ¿Por qué? La 7, me está prácticamente... Necesito clavar bien esta granada de plasma. Digo, esta granada de fragmentación. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡No sé qué hacer, no sé qué hacer! Disparó el martillo, diría el cara ahí. No digas eso. De perecer vuelvo a rato. ¡Sale Scropy! ¡Suerte, suerte! A ver, esto sale, vatos. Esto sale porque sale, gente. ¡Vámonos! ¡Pateame, güey! ¡Dame granadas, güey! ¡No, me dio granadas! Lo balasearon con un martillo. ¡Sí, sí, sí! Según yo, me dan granadas de fragmentación aquí delante, ¿no? O ya las gasté. Y ya no me dan granadas de fragmentación. Imagínense. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Niega, lo niego, lo niego! ¡Qué chingados me disparó, güey! ¿Es como un Banshee? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buen Strat! ¡Qué buen Strat! Ok, no salió No el monstruo, vato Sino otro, güey, que le llaman el Manot O sea Bien pinche random Esa punta, güey ¿Verdad? ¡Ahhh! ¡Oh, cosas! ¡What, eso no intercambiará! ¡Ayudente el Ser Ai, ¿ví! ¡Evan! A huevos saco su bengala el perro. Let's go. A la verga, que buen checkpoint. Que onda, Boon Jones. Vámonos. Ojo, que pedo. Hola, que onda, que pedo. Ojo, saludos a toda la... Que pedo, por qué me volteé. A toda la banda que está aquí por el rey del Josefa, la verga. No me había dado cuenta, wey. No sé por qué no suenan mis alertas de raid, Josefa. 10-4, 10-4. 10-4, Josefa. No sé por qué no suenan mis alertas. Esto me pasa por no poner atención, eh. ¿Es cierto que usted vio a la perra? No, no, no. Pero si perras, ah, vea. Imagina, wey. No mames, wey. Que onda, Erwin. Ese es el tex, wey. Ja, ja, ja. Ojo, que onda, Josefa. Como anda, wey. Andamos acá en el desafío número 3. Ya terminé Halo 1 sin disparar en legendario. Halo 2 en legendario sin disparar. Y este es Halo 3 en legendario sin disparar. Obviamente solo le vamos a disparar al Guilty Spark. Porque, pues, si no, no se pueda. Me destruyeron la nave. Va a estar cabrón Cortana. Pues lo único que quiero es llevar granadas de picos para... para destruir esa madre. Según yo con granadas de picos sí se puede. Ah, chinga. Esto está muy raro, esto está muy raro. Ahí está. La verga, la verga. Vámonos. Halo en pacifista. Sí hay, pero a mí no me gusta jugar Halo en pacifista. Al Doctor, eso estuvo cerca. Y ya, bueno. Vámonos. Oh,av 저기... Por lo general, que onda del Bush... Ya vi por qué preguntaban Si el martillo de gravedad disparaba O sea, no dispara Pero pues así da un putazo más masivo Cuando oprimes el gatillo Pero es el botón De acción, chale ¿Cómo se llama esa madre? La Prowler no atraviesa Eso Aposté al que no Y me puse pedo El martillo martilla Efectivamente, hasta que alguien comprende eso El martillo martilla Me morí A ver Vámonos ¡Fua! ¡Fua! De los devs reaccionando al despierron de Halo Infinite Estoy seguro Que no van a saber ni qué pedo Y yo sí quiero explicar ciertas cosas Que Chancy y esos güeyes no sepan qué pedo Con eso bajan las torretas Para que nos ayuden un poco Volamos un poco Con este pedo A la verga A la verga A la verga A la verga No pasa nada No pasa nada Let's go No pasa nada La proyección ya terminó Ya, ya ¿Cómo andamos? ¿Al 100? ¿Al 100? ¿Qué onda, Seed? Bienvenido, güey Remix Will be pleased Te imagina ¡Vámonos! Vamos a dos misiones, güey Menos de una hora, Simón Ya se nos acabó el mazo, gente A la verga No, mamen No hay checkpoint Quiero checkpoint una vez cayendo ¿Por qué no? Manches, qué hueva andar viendo Las dos estas, este Momentos Greyman Y el momento Cortana ¿Verdad es un chingo, Andre? Cualquier cosa relacionada con Atomic, Jorge Que vean que publica este Arthur Bloodshot Es verdad Chale, y ahora no trae el mazo Qué triste es la vida ¿Le has hecho Spearer on the Infinite? Sí, varios Pero ninguno con el Lunge Warp No me gusta Está bien cabrón Lo de la Atomic Ey El martillo cuenta Cómo disparar No ¿Cuándo has visto un martillo disparar? Otra vez ¿Dónde estoy? Ah, ya me ubiqué Me perdí por un momento El martillo martillo La gente del Josefa No mames, está muy cagada Esa cara que puso ahí Vámonos ¿Dónde están publicadas cosas de Atomic? El Twitter del Arthur Bloodshot Porque igual le falsearon Una de Instagram Salió una que se hizo pasar Por un familiar de Atomic A decir que ya hasta había muerto Si se mamaron Imagínense Puro pichito pochico ¿Cuándo hacemos operación fuga? Fuga del penaltu pochico Breaker Podría llevarme la espada ¿Eh? No fue un post de Instagram No recuerdo Es que hubo un post Y una wey De su sufrimiento Sí, hombre Que la neta Ya Este Arturo Su hermana Ey, ey, ey Ahí está Uy, güey Casi no llego ¿Qué onda, pingol? I have walked the edge of the abyss I have seen your future And I have learned Submit Entertornment And my own Doxear Ese pasa a jalar Ah, no El Breaker dijo Que a mitad de año viene O sea Tiene que venir A lustrarle Los zapatos A John ¿Sí o no, Breaker? Me quedaré Me quedaré En la casa Del monstruo No mames Neta Qué cagado No 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 Carajo No alcancé Esa no me la acuerda Como Kill, no Es hacia el otro lado, ¿verdad? No mames, güey Caminé todo mal, güey Qué pendejo estoy Ah, no, no Si es para acá, güey Qué pendejo estoy ahora Aún más, güey ¿Por qué no uso La espada Fus por güey? Que pey Jálate, Josefa Josefa, Josefa Jálese al HCS en julio O le da culo O le da culo No, cualquier cosa Si no te sale Puedes reiniciarla, güey Pero si las que se autodestruyen No No cuentan No roban riñones Este Pues que Los O si de plano Ven al güey Medio ignorante Le dicen No mames Yo Nací sin corazón, güey Así lo dicen Vámonos Disparar Los ¡Esparonu surrender! Ya No Nos 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 Soy yo como que ya tienes chanzón Y si este dando tirones de vez en cuando A la verga, esos weis se hicieron caca No, Frigues Los deshizo, esa explosión Los hizo mierda la pared esa A la verga Tenía que esquivar a ese wey Windows 10 Esa madre, Windows 11 es más inestable que Ah, ¿verdad? No voy a decir que quién Pero digamos que tiene de rehen a un amigo A la verga Que mi ex ¿Ya has probado Windows 11? ¿Qué pedo le creabas, Momis? Sabía que dirías Oilo, Alkira No, no, no A ver, vatos Ah, de hecho yo hablé de eso hace rato En la mañana del stream ¿Quién les dije? Que era la novia de un compa Y con un comentario que hice Ya me odia, vey Ahí está No conecten cosas que no Efectivamente, vey Y por eso, amigos La naturaleza es cruel Ya estamos al final Hemos llegado al final Ah, no, Momis Ahí no era Ahora sí ¿Qué onda, perro? Bienvenido Araña machista El lobby se hará en el canal del Topo Chico, Simón Pero creo que el monstruo no va a poder venir Tiene una cruda Hay como ver al Johnson El Topo Chico Simón Twitch.tv diagonal Topo Chico Así pónganle No, mami Imagínate que sí exista No, no, no Voy a acercar más al Johnson Lo más que pueda A la acción A la batalla Y qué pedo Nada más es cuestión de esperar A que Johnson haga todo A huevo Tú puedes, Johnson Se está moviendo Es que me da miedo Soltarle un mazazo Ahorita que me den un checkpoint Le doy un mazo A ver si se tumba A qué nos disparó Ahí está Listo Listo, ya Que se encargue Johnson Listo Johnson se encargará Eso, Johnson Ah, qué fácil AFK Sí, toca ir AFK No, Angel No, mames Me caí Ojito con esto Ojo ¿Qué onda, compa Alex Humilde? Ya vamos a acabar Halo 3, wey Sin disparar una sola bala, wey Tanto de plasma como... ¿Cómo se le llama a esta madre? Sus de metal, wey Como le quieras llamar, wey De arma de fuego, wey Oye, mis cumpleaños Feliz cumpleaños, compa Perro Kid ¿Cómo se llama la canción? He tenido un sueño de ese tapu O tuve un sueño de ese tapu Es una madre así, wey Sí, a huevo tengo que matar a ese wey con disparo Solo se dispara tres veces aquí Ahí nos vemos, murro No, Johnson Yo te quise Lo siento amigos, disparé Disparé tres veces No mames, es neta El máquina de fuego A mí me latan los videos del máquina Apenas me vi el podcast Que se hizo con el Gus Grie, wey Por hacer trampa Verga, wey Mi discurso donde admitía que yo era un tramposo, wey Ya Se perdió para siempre, wey Ya se perdió Imagínense Todo porque me morí Eso ya no va a ir para YouTube El mundo jamás se enterará sobre la verdad A ver, wey Mierda, wey De pinches estorbos Acaba en la prepa Así como el Tex que robó el nombre, wey De Shadow Así Como dijo el Breaker No me llamo Pedro, wey Yo le robé el nombre a alguien más, wey Cuando vi que salió ese logro Dije, a huevo, wey Este es mi momento de brillar Y me robé la identidad Quién sabe quién sea el, wey Al que le dieron el logro, wey Al chile, wey Dije, es mi momento De al fin Triunfar Y me voy a apañar De la identidad De ese, wey No mames No mames, wey Imagínate que haya un pendejo Que sí se la crea Carnal Que naciste ayer Es broma, wey Tranquilo Hermano Tranquilo, wey No mames, wey Es que hay mucho pendejo allá afuera, wey Hermano Hermano Es broma, wey No seas mamón, Pedro ¿Por qué, wey? El Pedro Original murió, gente Y me dijo Tienes que continuar con mi legado Y me entregó su control De 360 Oh, por cierto, vatos Ya tengo control De 360 original Ya voy a poder hacer Runs de Halo 2 clásico Uf O sea Se viene Ahora sí lo chido, gente Voy a Quiero hacer Halo 2 Clásico En legendario Con todas las calaveras Y también Así como estoy subiendo Estos videos de Zero Shoot Me voy a subir Los videos de Legendario Con todas las calaveras O sea Acabar En legendario Con todas las calaveras Y ya nada más Resubir el stream Así cortado Al Chile Hacerlo en una sentada No me animo, wey Eso es estar muy cabrón Eso es este Ser un dios como Rockats Un dios como Nails O puede que seas un pederasta Como pues ya saben quién, ¿no? Algún día, wey Yo creo que este año Hago ese video Por noviembre, wey Para que la monetización Me dé de comer chido, wey Al Chile Este video Me va a dar de comer Que puta, wey No, wey De noviembre, enero La monetización De ese video Me voy a convertir En un dios, gente Por noviembre Efectivamente Y Bungie me sigue Sí, sí, sí El contrato Es hasta que dejen De darle soporte A la Master Chief Collection Entonces, este Cada mes Recibo 50 dólares Nada más 50 dólares Poquito, ¿no? Por tener un logro, gente Yo no lo veo mal, wey A ver si Si la Master Chief Duró otro ratito, wey Porque la neta Es un flujo mensual De billuyo No mames, wey Otro pedo Esto me hizo ganar Una carrera Contra Los humildes, gente Lo podré repetir No mames Si pude Vámonos ¿Cuánto cobro Por el logro? ¿Ya dije? ¿O cuál? ¿Cómo? ¿A qué te refieres, wey? Y si, si, si Por cada wey que desbloquee el logro Me dan 5 dólares wey Me lo depositan directo A mi cuenta Concepto Y me ponen Gamertag A desbloqueo el logro Entonces lo que yo hago wey Es cada fin de semana me hago una cuenta nueva Y desbloqueo el logro Para así tener Ingreso constante wey Porque pues no mames wey Eso se le llama tener mentalidad de tiburón wey No seas mamón Pedro ¿Por qué wey? Si 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 Hack live Simón O sea porque creen que compro tantas gráficas wey Porque Twitch o Youtube deja no wey A puro puto logro wey O sea Diario desbloqueo 5 veces el logro De mantener el decoro con púper drogas Y diario me caen 25 dólares 25 dólares al día wey De nada más andar desbloqueando mi logro Más aparte los gringos que lo han hecho wey O los mexas wey O de otro lado wey Pum 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 Y ya wey O sea Así de fácil wey Y así terminamos Halo 3 en legendario sin disparar wey 7 3 2 2 1